La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en alianza con empresas como Interaseu y Recuperar, vienen implementando varias medidas de contingencia para erradicar el problema de basuras y generar cultura entre los ciudadanos. Dentro de esas acciones, se instalaron 150 contenedores de basura en varios sectores del municipio y se inició el proyecto de la separación en fuente y ruta selectiva de residuos aprovechables, logrando con esto un balance positivo para la localidad. La cuestión de los escombros, primero, es falta de amor por su barrio. Luego, la irresponsabilidad que hay de que ven un terreno baldío y creen que es el botadero para todo el barrio. Esto es muy perjudicial para las personas a nivel de salud, porque esto levanta muchos zancudos, moscos, muchos animales. Les queremos recordar que en cada barrio, en cada zona, tenemos unas frecuencias diferentes. En la página de la empresa Aseo Serviaseo, están los horarios para no infringir y sacar por fuera del horario estipulado. También les queremos recordar la línea de la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando veamos a algún infractor haciendo una disposición inadecuada de residuos, podemos llamar al 373-1960. Acá denunciamos al infractor y se va a reservar la identidad de cada persona. Cuando en nuestros hogares estemos haciendo alguna obra o algún arreglo, podemos llamar a la línea de Serviaseo 371-2019. Esto es un servicio especial, lo cobran dentro de la factura de los servicios y así contribuimos todos con el medio ambiente y no dejamos que las esquinas y los espacios verdes se nos llenen de residuos. Yo le pido a la comunidad, al barrio, que donde hay que sonar verdes la respetemos. No tenemos basura ni escombros a la quebrada. Invitamos a la ciudadanía a que mejor busquemos como lo adecuado, que es llamar a las personas encargadas de botar los escombros en otras partes para que no afeemos el municipio, para que no traigamos tanta basura, tanto mosquito. Quiero invitar a todos los itagüiseños a que hagamos buen uso y hagamos una disposición final adecuada de nuestros residuos, tanto de los ordinarios como son los de las casas, como de los RCD o escombros. Y de esta manera vamos creando dentro del municipio una cultura ambiental para el beneficio de todos.